Se lanza esta ley transitoria, que es solamente para esta gestión 2017. El ProSol, en primer lugar, es una transferencia a comunidades. Entonces, es cierto que no existe un mecanismo de control para que... Pero esto, ¿quién tiene que hacerlo? Lo tienen que hacer los beneficiarios. Por eso es lo que le digo yo, porque cuando nosotros hemos exigido, inclusive... Por eso es que la gobernación no puede auditar estos recursos. Quizás la población cree que pueden hacer auditoría. No hay cómo fiscalizar estos recursos. Inclusive ha sido rechazado por la Contraloría. No puede hacerlo porque son transferencias a comunidades. Es decir, encaja al nuevo modelo constitucional. Evidentemente que hace falta en el reglamento una parte donde haga mención todo lo que es el control y fiscalización. Pero ¿quiénes tienen que hacerlo? Los beneficiarios. Entonces, yo creo que la dirigencia no debe dormirse, no debe pasar por alto esto y tiene que inmediatamente trabajar. Sin importar el monto, lo que se tiene que hacer es demostrar que sean transparentes. Entonces, y por último, solamente puntualizar. Si bien con esta ley no amerita que la gobernación nuevamente tenga que disponer un nuevo reglamento. El reglamento va a ser el que estaba.